Muy buenos días, presidente de las Cortes, resto de autoridades, miembros de la Mesa de las Cortes y Junta de Portavoces, representantes de las instituciones propias de la comunidad, altos cargos de la Junta, representantes de los agentes económicos y sociales de Castilla y León, querido vicepresidente, queridos consejeros y consejeras de la Junta de Castilla y León, y, sobre todo, a los familiares y a los amigos de los miembros del Gobierno de Castilla y León. Os saludo con muchísimo afecto a todos los que participáis en este acto. Muchas gracias por compartir con nosotros esta toma de posesión del Gobierno de nuestra comunidad, del Gobierno de Castilla y León. Este es un Gobierno que, ante todo, quiere ser una herramienta democrática al servicio de las personas. Queremos aportar estabilidad, la que necesita nuestra tierra, la que necesitamos desde Castilla y León, y sobre la base del programa que hemos consensuado, que hemos pactado, impulsar el proyecto, el futuro de nuestra tierra. Y, sobre todo, ese programa consensuado responde con claridad a lo que han decidido en las urnas las personas de Castilla y León. Un Gobierno, pues, desde un equipo cohesionado, pero que, sobre todo, nos une el alto objetivo de servir de la mejor manera posible a nuestra tierra. A vosotros, consejeras, consejeros, vicepresidente, os quiero felicitar por vuestro nombramiento. Pero me vais a permitir que diga unas palabras también del consejero saliente, consejero de la Presidencia saliente, Ángel Ibáñez. Muchas gracias por tu trabajo. Siempre, a lo largo de tu trayectoria, de tu cursus honorum, como decían los romanos, está plagado de éxito en la gestión, tanto en la vida municipal como en la vida parlamentaria y en la vida del Ejecutivo de Castilla y León. Ahora vuelves a un ámbito que no te es ajeno porque es el ámbito parlamentario y seguirás desarrollando responsabilidades muy importantes en el ámbito parlamentario y en el ámbito de nuestra formación política. No es un hasta siempre, es un hasta dentro de no se sabe cuándo, porque el destino no está escrito. Quería felicitaros por vuestro nombramiento, pero esta felicitación en sí mismo ya tiene una tarea. La tarea de quienes tenéis experiencia en responsabilidades públicas, ya sabéis que esa tarea es trabajar siempre al servicio de las personas de Castilla y León. Bien, los que hemos estado en la anterior etapa, en estos últimos meses, como Gobierno en funciones, sabéis que hemos mantenido la plena actividad. Pero ahora nuestra responsabilidad es que desde hoy, desde mañana mismo, que empezaremos a tomar decisiones, se note que desde el primer día empezamos a trabajar a pleno rendimiento. Todos los que estáis aquí y formáis parte del Gobierno tenéis una experiencia dilatada, tenéis una amplia preparación, tenéis un bagaje, una formación acreditada. Por tanto, yo creo que eso era algo importantísimo en los momentos que vivimos en la actualidad, en un momento en el que los retos, los desafíos, no solo los de nuestro país, sino los que surgen y nos llegan y vemos y comprobamos desde fuera de nuestras fronteras. Es necesario, por tanto, esa experiencia, ese bagaje, esa formación. Pero también me vais a permitir que haga una reflexión, aquí tantos servidores públicos, un compromiso personal y político de primer orden. Son muchas horas las que le tendremos que dedicar a este trabajo, a esta responsabilidad, que es lo primero. Y, por supuesto, sabiendo que tendremos que hacer renuncias personales y, por lo tanto, creo que es obligado hoy aquí hacer un agradecimiento muy especial a vuestras personas queridas, a vuestros familiares, a vuestros amigos, porque son los que más van a sufrir esa renuncia, ese paso al frente que habéis dado que supone una renuncia personal. Os pido, a los que habéis podido venir aquí, porque me consta que no todos nuestros familiares y seres queridos nos han podido acompañar, porque también están cumpliendo otras responsabilidades, pero pediros a los que estáis presencialmente y a los que no, os lo pido que se lo trasladéis, sobre todo mucha comprensión con ellos, porque están cumpliendo con su deber. Un deber al que nos debemos aplicar sin escatimar ningún esfuerzo para ayudar a todas las personas y, sobre todo, para hacer una apuesta por la transformación de nuestra sociedad. Yo creo que pediros a todos que escuchéis a quienes os vienen a plantear vuestros problemas va de suyo, pero creo que es necesario que lo reitere, que escuchéis a todos y que estáis cerca de las personas que tienen problemas, que padecen problemas y que, en la medida de nuestras posibilidades, demos soluciones, pero, sobre todo, que traslademos siempre ilusión. Tienen que ver en nosotros el rostro de la ilusión, de la esperanza. En estos momentos donde es tan complicado todo, tienen que ver en nosotros que no sabemos si podremos dar solución a todos y cada uno de los problemas y necesidades, pero sí trasladarles ese mensaje de esperanza, de ilusión y de optimismo. Quiero que, desde luego, actuemos todos con rigor, con ejemplaridad, con transparencia, con ánimo de mejorar en cada cosa que hagamos, porque son muchos, como decía antes, los desafíos del presente. Tenemos una pandemia que todavía colea. Tenemos las dificultades económicas que hay que afrontar cada uno desde nuestra responsabilidad. Este Gobierno no va a esperar ni un solo minuto. Hemos venido trabajando codo con codo en los últimos días y mañana habrá ya decisiones que tomaremos en el Consejo de Gobierno Ordinario, porque los problemas de los trabajadores, de los agricultores y de los ganaderos, de los empresarios, de los autónomos, no pueden esperar y les debemos ofrecer nuestros mejores apoyos. Y también son muchos los retos de futuro. Apostar por la cohesión territorial, por la igualdad, fortalecer, gestionar de la mejor manera posible nuestros servicios públicos, que es algo que nos ha caracterizado siempre y lo tendremos que hacer en los próximos meses, en los próximos años, para que España, o mejor dicho, para que dentro de España, Castilla y León sigamos siempre a la cabeza de esa gestión eficaz de los servicios públicos. Desde luego, tenemos que apoyar todos los proyectos de vida en esta tierra, para que venga más gente de fuera y para los que aquí están estudiando, que no tengan una oportunidad de desarrollar aquí su, como digo, proyecto de vida, proyecto de futuro. Y os pido algo que me consta, a unos os conozco más, a otros he tenido la oportunidad de conoceros con intensidad, que estemos presentes en el territorio cerca de la gente, en cada uno de las provincias, en cada uno de los municipios de nuestra comunidad autónoma, en cada uno de los rincones donde sueñan, donde trabajan, donde viven las personas a las que hemos jurado servir todos los que aquí estamos. Que defendáis, en definitiva, los intereses, los suyos, de las personas, que nos exijamos todos lo mejor de nosotros mismos. Yo, desde luego, lo voy a hacer y me corresponde también la tarea de exigiroslo. Yo creo que emplazaros, en definitiva, a dignificar con vuestro esfuerzo las responsabilidades que hemos jurado cumplir ante la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Y, por tanto, y para ir concluyendo, sobre la base de nuestro esfuerzo, de nuestra valía, de nuestro coraje y de nuestra capacidad, apoyar a los que están alrededor nuestro, hacer unos equipos sólidos que sean capaces de afrontar esos retos de futuro. Por todo ello, queridos colegas, miembros del Gobierno, os deseo muchísimo acierto. Os deseo también muchísima suerte en vuestro quehacer diario y, sobre todo, que el ruido nunca nos desvíe de lo verdaderamente importante. Ese ruido, esa confusión que a veces se intenta generar, no nos desvíe de lo importante, que es servir a las personas de Castilla y León. Muchas gracias.